La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad con pies y manos y con costado. Ya no era una simple visión, sino que su cuerpo había empezado a somatizar de algún modo lo que presenciaba durante los éxtasis. Desde entonces, si hablamos del día 17 de abril de 1926, sus llagas no volverían a cerrarse nunca más. A menudo no expulsaban sangre, puesto que parecían protegidas por una especie de membrana. Aún así, cada viernes, con precisión matemática, esa membrana que la recubría parecía quebrar. Los médicos, por supuesto, examinaron las heridas y quedaron impresionados. Según se desprende del pase facultativo que firmaron, las heridas de manos y pies la atravesaron de un lugar a otro. La del pecho medía 3 centímetros de diámetro. Cada una de ellas parecía cubierta por una finísima capa de piel muy sensible, muy débil, tanto que según averiguaron los médicos, cuando llegaba una fecha con profundo significado religioso para ella, la sangre de su cuerpo comenzaba a golpear con fuerza esa membrana hasta que la reventaba. Era entonces cuando sangraba. De sus vivencias y de los espectaculares fenómenos místicos que protagonizaba comenzó a saberse en todo el país y en el extranjero. Lógicamente, la iglesia tomó cartas en el asunto. En algunas esferas eclesiásticas se creyó estar ante una nueva Santa Teresa. Los más escépticos, en cambio, solicitaron que una comisión independiente estuviera el caso. Un caso que, entre otras fenomenologías incomprensibles, incluía la ausencia de alimentación. Teresa Newman dejó de comer casi totalmente. Durante años alimentó de la comunión y bebía apenas un vaso de agua al día. También decían que eso era un milagro. Las imágenes de sus éxtasis son las más espectaculares de todas las que se asocian a la estigmatización. Especialmente durante la Semana Santa, cuando sufría sus visiones, sus heridas sangraban de forma abundante y espectacular. En ocasiones lloraba, lloraba lágrimas de sangre. Durante años, diversas comisiones médicas buscaron explicaciones. No las encontraron. Falleció tras la gran guerra. Hoy, nadie duda de que el de Teresa Newman maneja el caso de estigmatización más espectacular que ha registrado la historia.